Hola amigos, espero que estén muy bien, yo soy Vicky y el día de hoy tenemos un nuevo video, así que, ¡vórala! Hoy vamos a empezar a hablar sobre mis primeras impresiones y mi experiencia aquí en Venezuela. Como ustedes saben, yo realicé un viaje desde el estado de Paraná, en la región metropolitana de Curitiba, llegué a Boa Vista y de Boa Vista me lancé hasta la frontera de Venezuela con Brasil y de ahí vía terrestre al interior del país. Yo obviamente quería hacer un video sobre esta experiencia, informarles a ustedes cómo yo vi las cosas desde el primer momento que llegué a Venezuela. Debes de entender que una vez que llegas a Santa Elena o a la línea frontera, ya estés en territorio venezolano, todo te lo van a cobrar. Te van a cobrar si necesitas internet, si necesitas usar el baño, si necesitas cargar tu teléfono, todo te lo van a cobrar. No es como en Brasil, por ejemplo, vas a un restaurante y tienes internet, tienes baño, o sea, puedes poner a cargar el teléfono. Aquí no, olvídense de eso. No, 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 no. Aquí no hacemos eso. Entonces, si tú tienes, como yo, que tenía ya bastante tiempo que no iba a su país y estabas acostumbrado aquí a la tranquilidad, a la facilidad, como que todo como debería ser. Cuando llegues allá, todo cambia. Ya tu tiempo no va a depender de ti. Y es una de las cosas que menos me gusta porque yo siento que aquí en mi país uno pierde muchísimo el tiempo esperando por una o mientras se hace otra cosa. Total, que yo llegué a la frontera y dije, no, me voy a montar en una moto porque me gustan más las motos y quería ver como que todo más de cerca. Y me monté en mi moto y sí, vi las cosas como que, como que sí, vi las cosas muy de cerca. Y discúlpenme si estoy un poquito afónica, pero debe ser el cambio de temperatura, de clima, que yo me quedo ronca. Ahora es que yo estoy medio recuperando la voz. Decidí agarrar una moto porque me pareció bien accesible el valor. 10 dólares desde la línea hasta el terminal de Santa Elena. Él me dijo que me iba a cuadrar un autobús que fuese bien económico. Entonces, chévere, me monté ahí en la moto. Cuando llegamos al terminal, el terminal es como una boca de los dos. Tú llegas y todo el mundo, eh, 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 para allá, para acá, no sé qué. O sea, desde que llegas es como que, es como que lo más terrible que vas a ver. Es una cosa que ya no estabas acostumbrada, pero, o sea, tienes que pasar por ahí como que para que tú vayas agarrando el Lanchester de lo que va a pasar, de cómo es que están las cosas. Él me dijo allá en la línea, en el autobús, vamos rápido porque el autobús sale a las 2 de la tarde y no sé qué. Se hicieron las 2, las 3, las 4, las 5 y el autobús salió a las 6 y media. Y yo estaba súper contenta porque yo dije, conchales, si sale a las 2, bien chévere. Voy a llegar más rápido de lo que yo tengo pensado. Pero nada, sale como tú lo tienes pensado. 50 dólares desde Santa Elena de Güeyren hasta Puerto La Cruz. La unidad en la que íbamos, el transporte, el asiento estaba bien, el aire acondicionado funcionaba bastante, los baños estaban en mal estado, súper sucio, eso no tenía papel. Ya es costumbre como que nosotros a la hora de viajar, llevar tu papel higiénico, tu cremita dental. Tema de las alcabalas. Durante el trayecto, en este recorrido en autobús, tuvieron 7 alcabalas. Por lo general nos pedían la cédula de identidad y te veían como que la cara, la cédula. Y yo, mi amor, no me iras a reconocer porque yo no me parezco en nada a la de la cédula, ¿ok? Total, ¿qué paseo? El tema de los billetes. Intenten que los billetes que les den, yo sé que uno llega, ay, feliz, qué lindo todo y no sé qué, pero esta gente está en otro mundo como que toma, 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 tratando de salir de los billetes que están escoñetados. Y pues a mí me jodieron en ese tema. Apenas tú llegas, ellos huelen, huelen, huelen la sangre fresca y quieren esmecharte, escoñetarte, jodete. Creo que eso me pasó a mí más que todo con los billetes. Como que toma billetes, toma billetes rotos, toma billetes feos, toma billetes rayados. Me dieron todos los billetes por el camino más feos imposibles. Ahora vamos a hablar sobre las paradas. Esto es un tema bastante inquietante que a mí no me gustó. Porque si quieres ir al baño tienes que pagar, necesitas cargar el teléfono, necesitas internet, necesitas un poquito de papel, cualquier cosa, te lo cobran, te lo van a cobrar. Aparte que los baños no es como que, ay, voy a entrar a este baño y no, no hay agua, no está limpio, no hay ni siquiera una papelera. Y entonces son cosas que tú te quedas como que, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué no hay otra mentalidad como que de ofrecerle algo mejor al usuario? Por ejemplo, en Brasil hacen como que una competencia, ¿quién lo hace mejor que otro? Allá es como una competencia, ¿quién lo hace peor que otro? Y ojo, que con esta experiencia que yo estoy dando, mis primeras impresiones, es el transcurso, el recorrido desde la línea hasta Puerto La Cruz. Carreteras horribles, en mal estado, unos huecos tremendos. O sea, era algo como que yo quería ir con la intención de pensar, como yo les dije, de siempre ver el vaso medio lleno. Pero yo pensaba, mira, si yo hago estos videos, tal vez algún brasilero lo va a ver y va a querer viajar a la isla de Margarita y vamos a tener turismo y va a ser súper fino y chévere. Pero como yo le voy a recomendar a alguien que vaya y viaje a Margarita si las carreteras están hechas un desastre. Yo no recomendaría a nadie pasar por esas carreteras. En esos trayectos, los pueblos que tú vas viendo, tú ves mucha pobreza, esa es la palabra, y no puedo maquillar la realidad. Y yo me sorprendo de verdad muchísimo porque estos lugares aquí son lugares mineros que no deberían estar en esas condiciones. Pero ya esto es como que otro tema y no me voy a intentar salir del tema principal que es dar con mis impresiones. Pasé 14 horas de mi vida en un autobús metido con personas desconocidas y el autobús elía a orine. O sea, es lo peor que me ha pasado. Si pueden viajar en carrito, yo creo que sería mucho mejor. Otra cosa es que si ustedes tienen su cédula de identidad vencida, si su hijo ya tiene más de 9 años y no tiene cédula de identidad, yo les recomendaría que llegaran primero a Santa Elena, que hicieran ese trámite para que no vayan a tener ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque mi hijo ya tiene 11 años y él no tiene una cédula de identidad. Entonces ellos quieren una cédula de identidad. Y yo les digo, pero es que él tiene pasaporte, pero es que él no está viajando, pero es que esto no es un viaje internacional. Ellos no entienden que yo salí ya cuando mi hijo tenía 6, 5 años y no tenía como que yo sacarle la cédula a esa edad. Ahora que estoy volviendo, apenas estoy llegando, ¿cómo voy a tener la cédula? Entonces por esa parte no se ponían muy brutos hasta que alguien dijo, no, pero tú tienes que seguirle la corriente, dile que tú le vas a sacar la cédula, no sé qué. Ay, sí, yo le voy a sacar la cédula, yo estoy viajando para eso, para intentar sacarle la cédula y no sé qué. Billetes, billetes, como yo transporté mis billetes. Yo realmente no me escondí los billetes como que, ay, me los voy a meter por aquí o por aquí o no sé qué. No, me agarré mis dólares y me los guardé. Yo dije que sea lo que Dios quiera. Aquí vamos con Dios y espero que no me los quiten, tampoco que era mucho, ¿no? Entonces no me revisaron y viajé tranquila con mis dólares. Y bueno, amigos, yo creo que esto es todo lo que tengo que decir. Yo espero que no se me escape nada porque es que realmente fueron muchísimas cosas. Y por eso hay otro video, una continuación que viene después de esto, donde ustedes van a ver las imágenes y quiero que ustedes juzguen por ustedes mismos y me digan allí como que, ah, mira, sí, es esto, mira, pasó esto. Que ustedes mismos tengan su propia opinión y me la dejen en los comentarios. Me voy, no sin antes decirles que se suscriban a mis redes sociales, que vean mis videos, que dejen su valioso like y también que los compartan. Fue todo por el día de hoy, hasta luego.